La flor de Nochebuena es reconocida a nivel mundial como un símbolo muy mexicano de la Navidad. Tiene una gran importancia histórica, económica y cultural en nuestro país y en el mundo. En Morelos la producción de la Nochebuena representa ingresos para cientos de familias. La Nochebuena siempre se ha relacionado con la Navidad en un esquema en el que ella de manera natural florece precisamente con respuesta al fotoperiodo. Esto es generalmente cuando tenemos las noches muy largas y los días muy cortos es cuando ella se viste de color, es cuando cambian de color sus brácteas y se convierte en el color rojo que tú ves, esas hojas que se han modificado, es porque durante el invierno hay muy pocos insectos y ella busca a través de vestirse con este color para poderlos atraer y que ellos hagan la polinización en sus flores. La planta de Nochebuena ya es un símbolo mundial de la Navidad. En la época prehispánica era considerada como un ente mágico debido a que sus hojas cambiaban de color durante el invierno. Así lo constatan los códices florentino y valeriano que dan cuenta de la presencia de la flor de Nochebuena en el Jardín Botánico de Moctezuma, en Huastepec, donde Tlatoani disfrutaba de su belleza y la ofrecía como ofrenda a los dioses. La Nochebuena tiene su origen desde luego en el estado de Morelos, en la zona llamada del Tezcal. Esto es donde está el corredor de Chichinautzin, en donde confluyen algunos municipios como Jutepec, Cuernavaca, Tepoztlán, y es en la franja de la zona norte, digamos, del estado de Morelos. La planta de Nochebuena se da muy bien o se puede cultivar muy fácilmente en el estado de Morelos por las condiciones climáticas que nos favorecen. Lo cierto es que nosotros tenemos temperaturas medias del orden de los 24 grados y esto favorece muchísimo al cultivo de esta planta. Al final, cuando ella requiere de un poquito más de horas frío, es precisamente cuando se viste totalmente de rojo y esto ayuda muchísimo cuando la temperatura oscila entre los 19 grados y 20 grados. Con esto tenemos una floración muy uniforme. El proceso de cultivo de las Nochebuenas es un poco complejo, pero iniciamos principalmente con la adquisición de material vegetativo en los meses de febrero o marzo, de las cuales empezamos a dar podas y pinches. Después de cada poda, hacemos la propagación de las mismas para poder tener más presentaciones de estas mismas plantas y determinar la presentación de la planta en la cual va a ser envasada. De ahí seguimos con un desarrollo de fertilización, aplicación de insecticidas, de fertilizaciones, hasta culminar con la floración y la pigmentación de las mismas. Del total de las siete principales entidades productoras de Nochebuenas del país, Morelos es la que más aporta llegando a un 34.5%. Así, más de 50 millones de esquejes o plántulas se han distribuido en México y en países como Estados Unidos, España, Japón, Holanda, Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Kenia, Suecia y Vietnam, con lo que se mantiene al estado de Morelos como el principal productor de plantas de ornato y Nochebuena del país. El estado de Morelos hoy ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de esta planta flor. Estas plantas que hoy se comercializan en el país, Morelos participa con nueve millones y medio de plantas en este año 2015. Los estados que participan en la producción principalmente son el estado de Morelos, Puebla, el estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Veracruz. Básicamente es en los estados en donde se produce esta planta flor. Las zonas de producción de esta planta en el estado de Morelos son los municipios de Cuautla, Jutepec, Cuernavaca, Emiliano Zapata y Tepoztlán. Existen más de 20 variedades de plantas de Nochebuena, algunas moteadas, salpicadas en rojo y blanco, otras de color rosado e inclusive las hay moradas, pero el 90% de la producción y consumo es de la variedad roja. Actualmente, el Consejo Estatal de Productores de Plantas Ornamentales de Morelos, presidido por Mariano Alejandro Oropés Azosa, encabeza una iniciativa junto con el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconozca a la flor de Nochebuena como patrimonio de la humanidad y símbolo mundial de la paz y la armonía.